¡Hola! Bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno, hoy les traigo dos recetas sencillísimas para preparar salsas para tajadas con pollo, tacos, pasteles, a lo que usted se las quiera agregar. Yo ya tengo un video ahí, pero la verdad no está bien explicado, no hablo nada, entonces ya me han preguntado varias veces por la salsa para los tacos, o para las tajadas. Y pues yo les voy a mostrar dos maneras de preparar, una es una salsa de tomate y la otra digamos que es como un recadito. Vamos a empezar con una, para que no se me vayan a confundir con los ingredientes. Pues la primera digamos que va a ser con la salsa de tomate, que la salsa de tomate que yo uso es esta. A esta le vamos a agregar salsa ketchup, o salsa dulce como usted le quiera decir, sal, una cucharada de azúcar, consomé de pollo al gusto y especias. Estas son las mismas especias que he usado siempre, solo que siempre las estoy cambiando de recipiente. El primero se me quebró, en el otro no se conservan así como yo quisiera, y pues este y vamos a ver como nos va. Para el que no sabe cuáles son las especias, yo les dije que les voy a estar haciendo esto cada vez que mencione especias, ya que las uso casi en todas las recetas. Es una mezcla de pimienta negra y comino. Yo lo único que hago es tostarla, molerla, nada más. Ahí tengo un video para que vayan a verlo si gustan. ¿Cómo las preparo? Es muy sencillo, solo que pues siempre que hago una receta me preguntan que cuáles son las especias, después son estas, la verdad la marca no importa, solo que pues sean así y ya las tuesta y las muerda. Bueno pues dicho esto, vamos a empezar con la primer salsa. A esta le vamos a sofreír tomate, cebolla, chile dulce y culantro. Bueno ya que tenemos todas las verduritas picadas, las vamos a agregar aquí al aceite. Yo nada más le puse un poquito porque me va a meter una cucharada, un poquito menos. Como le dije nada más le puse cebolla, chile dulce, tomate y culantro. Si usted le quiere poner más verduras o se las quiere picar de diferente manera, lo puede hacer. Yo aquí tengo apio pero esta es para la otra salsa, esta nada más me gusta así. Bueno yo voy a agregar ya la salsa, usted puede dejar que se deshaga completamente la verdurita si así lo desea. Yo la verdad que esto no tengo preferencia, a veces lo dejo así, a veces dejo que se cocine más. Pero en esta ocasión lo voy a agregar de una vez. Agregamos la lata completa. Eso si va a ser más comida de lo que usted ve aquí, la cantidad de salsa que dice. Si usted no va a alcanzar, puede duplicar la cantidad. Bueno ya que tenemos así todo integrado, empezamos a agregar los condimentos. Vamos a agregar la cucharada de azúcar, aproximadamente una cucharada de ketchup, salsa dulce, sal, consome de pollo y las especias. Todo el condimento que usted le agregue va a ser al gusto. No se preocupe por la salsa y por el azúcar, que no va a quedar dulce la salsa. Le da un saborcito así dulcito, pero no empalagoso. La verdad que está bastante rico. Pero si tiene miedo o no le gusta, lo que puede hacer es quitar los dos ingredientes y la deje así saladita, normal. Y le va a quedar rica de todas maneras. Pues una vez que ya tengamos integrados todos los ingredientes, vamos a agregar el agua. Aproximadamente es una taza de agua. Sí, una taza de agua. Y esta la vamos a dejar que... Y esta la vamos a dejar hervir. A mí me gusta dejarla herviendo a fuego lento. Y ahí se va espesando. Y si cree que se le espesó mucho, le puede agregar un poquito más de agua. Y ahí usted la va a ir regulando a su gusto. Algo muy importante. Si quiere que la salsa le quede más rica, en lugar de ponerle agua, póngale una base ya sea de donde cocino carne de heredos o donde cocino pollo. Eso le va a dar un sabor extra. Tip que me da mi hermana y siempre se me olvida es que cuando hago eso, yo siempre condimento el agua. Y a veces le pongo el agua condimentada y aparte le pongo los condimentos que da muy fuerte, muy salada o muy fuerte de algún ingrediente. Entonces, la recomendación es si herve pollo o herve carne, no le vaya a poner ningún ingrediente para que al final, cuando ya vaya a hacer la salsa, usted le ponga al gusto. En este caso, yo aquí tengo una base de agua donde cocine pollo, pero eso la voy a necesitar para la otra salsa. Esta yo la tengo condimentada, o sea, aquí yo no le voy a agregar ningún ingrediente, ningún condimento. Como le digo, le repito, si usted cocina pollo y le agrega un montón de condimentos, ya no le vaya a agregar cuando haga la salsa. Nada más agregué el azúcar y la salsa dulce, si en caso se la agrega, si no, así nada más. Y ya verá que le va a quedar muy rica, la verdad queda bastante rica. Solo que a veces yo no tengo esa base, esa mano, entonces pues me toca así nada más, con pura agua. Pues vamos con la otra. Bueno, el condimento lo voy a quitar porque, como les dije, el agua esa ya tiene. Y a veces se me olvida y le pongo un condimento siempre. Solo voy a dejar las especias. A esta no le pongo salsa dulce ni azúcar. Bueno, aquí ya tengo lista la verdurita. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar la base, como les digo, al agua. Este yo lo tenía en la refri. Y pues al agua lo que le va a poner es lo que normalmente le pone cuando cocina pollo, ajo, cebolla. Para que no le apajen las mismas millas cuando yo hago salsa, pues no la condimente. Y pues, si en caso de la condimenta, acuérdese de no agregarle condimento a la salsa. Voy a dar medidas para que tengan una idea, que no se vayan a confundir. Aquí puse media taza. A esta media taza yo le voy a deshacer aproximadamente 3 cucharadas de harina. Si en caso necesita más, yo les voy a decir, porque para esto yo no tengo una medida y a todos al tanteo. Pero si en caso necesita más harina para que espese la salsa, o el recado, porque pues digamos que es un recadito. Yo les voy a decir cuánto fue lo que se llevó en total. La harina no importa cuál sea, harina a todo uso, esa que usamos para las tortillas de harina, para las paliadas, para empalizar el pollo. Y pues esto lo vamos a deshacer muy bien, que no vaya a quedar ni un grumito. Y le vamos a agregar el achote para darle color. La cantidad de achote que le agrega, pues es a su gusto también, dependiendo del color, como quiera el recadito. Nosotros a esto le decimos recadito, cuando lo hacemos así con achote y harina. Por ejemplo lo que lleva la sope gallina, si quiere que espese, alguna carnita guisada, cualquier guiso que quiera que espese, pues se le pone un poquito de recadito. Y a esto le llamamos así. Vamos a agregar un poquito de aceite para que se vaya sufriendo la verdurita. Bueno, yo lo voy a dejar así de este color a ver qué tal queda, porque ahorita digamos que estoy con medidas. Y como ya les he dicho, todo lo hago el tanteo. Esto también se lo ponemos a la pate chancho. Que quede rica. Que pronto les voy a subir una receta de pate chancho también, que les tengo pendiente en el día a día. Para que usted sepa cuál salsa le gusta más, tiene que probar las dos salsas de diferentes formas. Con la base de agua ya preparada, o con pura agua, con salsa dulce, con azúcar, sin azúcar. Y esta también así con el recadito. Para ver cuál le gusta más. Yo la verdad que no tengo preferida. Creo que... Ahí está, a mitad y mitad las dos. Para el achiote ojalá que puedan encontrar uno que sea así en barra. La verdad que es mucho mejor. Le puede poner en polvo, pero se lleva más cantidad y no queda igual. También puede ponerle de uno que viene en líquido. Pero mi recomendación es que si encuentra achiote en barra, pues use ese mejor. Porque he usado el que viene en líquido y es mejor que el que viene en polvo, sí. Pero no mejor que ese, a mi gusto. Y pues ya me han preguntado que dónde compró el achiote. Ese mi mamá me lo trae de allá de Honduras. O me lo mando cuando no puede venir ella. Bueno, pues aquí le agregué una taza del agua a esta. Ya sabe, lo puede hacer con pura agua, pero queda mucho más rico con este. Vamos a agregar el recadito y lo vamos a colar para que no vaya ningún grumito y ninguno de los pedacitos estos de achiote. Vamos a poner un poquito de especias. Y lo vamos a dejar que vaya espesando y vamos a darnos cuenta que tan espeso está, si le falta agua o si quedó muy líquido y necesita más harina. Bueno, y lo cambié de olla porque va a necesitar más agua. Está muy espesa. Entonces yo le voy a agregar una taza más de agua. Muy importante hay que estar moviéndola constantemente para que la harina no se vaya a hacer así como, no se hagan grumos. Porque como que se baja toda la harina hasta abajo y queda una capa abajo toda de harina y arriba queda toda el agua. Hay que estar moviendo para que no se hagan esos grumos. Y pues bueno, ya están listas las salsitas. Bueno, la salsa y el recadito. Para mi ver tiene un buen punto de espeso. No está ni tan líquida ni muy espesa. La verdad que está perfecta. En total fueron dos tazas y media de agua. Recuerden que la media taza fue para deshacer la harina y el achiote. Y las otras dos tazas que le agregué después. Si usted quiere, puede agregarle menos agua si quiere que quede más espesa. O si quiere que quede más líquida, le agrega más agua. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Pues los espero para la próxima. Gracias. Gracias.